Y hubo una entrevista con la televisión en Los Ángeles, yo fui con Chávez y ahí Chávez en su declaración que hizo ante la Cámara dijo que había que cerrar la frontera para no dejar pasar al rendimiento comentado. Eso no se llevó a cabo, pero sí seguía, eso se seguía discutiendo, aclarando que muchos enocumentados participaron con nosotros como huelguistas también, caminaron hasta Sacramento durante la marcha que habíamos hecho. Y cuando se firman los contratos en junio de 1970, lo primero que hizo Chávez poner en la ventanilla arriba, en la ventanilla donde entregaba las tarjetas del despacho para ir a trabajar, y en la ventanilla arriba puso con letras grandes, a todos los trabajadores que no cuentan con papeles de residencia legal no pueden ser miembro de este sindicato. Aunque habían participado en la huelga. Los que habían caminado inclusive hasta Sacramento quedaron afuera. Entonces, entre ellos, pues, había muchos indocumentados y otros que esperaban mejores condiciones y aunque eran de aquí, pues, no estaban muy, tampoco de acuerdo con eso, ¿no? Ajá. Y continuando, porque eso no paró allí, cuando viene otra huelga, cuando se vencen los contratos y no quieren firmar otra vez los rancheros en los contratos, tuvimos que estallar otra huelga. Bueno. Y como seguía la creencia de que eran los indocumentados, Chávez puso en la frontera una línea, se llamó la línea mojada. Cada tanto de distancia ponía una caseta, carpas con lona, con miembros de la unión, para ayudar a la migración a detener los indocumentados. Yo no participé, yo no quise ir a esa, a esa línea mojada. Pero sabía cómo estaba funcionando. Ajá. Golpeaban a muchos indocumentados. Y eso se publicó hasta en los periódicos, en el New York Times. Ya. Sí. Se publicó eso. Sí. El caso que, simbólicamente o no, ahí estaba la mejor prueba de cómo el sindicato adoptó una posición muy racista en contra del indocumentado. Y, pues, eso afectaba mucho, afectaba mucho al movimiento. Y, pues, eso afecta mucho. Pa ar. No.